La Policía Nacional ha capturado a tres individuos, los que se supone adquieren vehículos de forma ilegal. Estoy con el Jefe Departamental de la Policía Nacional en Santa Bárbara, el subcomisionado Herman Eduardo Sánchez Castillo. ¿Qué podemos saber de esta detención? En efecto, fueron detenidas tres personas en el sector de Kimistán, a la cual se les da un seguimiento a través de la Policía de Investigación en todo lo que corresponde al corredero de Cortés, Santa Bárbara, Jotepeque y lo que es Copán. Esta gente opera lo que es trayendo vehículos de manera clandestina, de manera ilegal del sector de lo que es la frontera con Guatemala y en estos momentos han sido detenidos Jacinia Flores Flores, a Libia Elizabeth Portillo y a Marco Antonio Mateo. Estas personas fueron detenidas en posesión de algunos vehículos, en los cuales se describe un marca Toyota modelo Runer, tipo camioneta color gris, un marca Hyundai modelo Tucson, tipo camioneta color plateado y otro es un modelo BT50, marca Mazda, tipo pick-up, color azul, todo de procedencia de Guatemala y según Interpol le va haciendo las investigaciones y que estas personas serán puestas a la orden de la Fiscalía en el delito de adquisición de vehículos robados. O sea que tiene contactos estas personas con bandas que se dedican a robar vehículos, en este caso en Guatemala. Claro, el seguimiento, la denuncia persistente que tenemos en estos momentos y que a través de lo que es el Ministerio Público, las investigaciones que ha hecho la DPI en todo lo que es el departamento de Santa Bárbara, conjuntamente con las fronteras, se sigue y se le da seguimiento a toda esta banda. Anoche se hizo el levantamiento de una persona desconocida en el sector de protección Santa Bárbara. Según información de Medicina Forense, él tenía de 20 a 25 años de edad, no portaba documentos personales, vestía un pantalón gris y botas color café, presentaba cinco heridas de arma de fuego calibre desconocido. Según algunos vecinos del lugar, esta persona había llegado algunos días al sector de protección y supuestamente era residente y originaria de San Pedro Sula. Miembros de la Dirección de Investigación Policial DPI le dieron captura al señor Florencio Ríos Pineda, por suponerle responsable del asesinato de un campesino miembro del COPIN, de nombre Moisés Durón Sánchez. Esta persona fue detenida en la aldea de San Juan Sehuaca y tenía orden de captura emitida por el juzgado primero de letras departamental en Santa Bárbara. La Policía Nacional en Santa Bárbara ha capturado a un supuesto marero conteniendo supuesta marihuana. Se trata de Germán Danilo Leiva Rodríguez, de 35 años de edad, según nos informa el inspector González, vocero de la Policía Nacional en Santa Bárbara. En efecto, según los antecedentes e investigaciones realizadas por parte de la DPI, esta persona se le vincula con un grupo criminal denominado MS. ¿Se le ve un tatuaje en la espalda? Se le registró a la persona y se le hizo una inspección física detectándole marcas alusivas a este grupo criminal. En una operación en conjunto de parte de la Policía Nacional se le logró dar captura y al momento de su detención se le logró decomisar una mochila color amarillo, que en su interior portaba dos paquetes de nylon color café, conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, así como también entre sus pertenencias un teléfono celular color blanco y dorado, el cual va a ser analizado mediante la aplicación de varias diligencias técnicas por parte de la Policía Nacional. A Germán Danilo Leiva Rodríguez se le decomisó dos bolsas de supuesta marihuana que llevaba en una mochila. Para hablar como habla con la cámara de Alepineda les informó Ángel David Muñoz.